Con un conjunto de obras de gran sensualidad, erotismo y candidez, la mexicana María José Romero presenta en el Instituto de México en España, Germinal, su más reciente obra que invita al observador a un diálogo íntimo, exclusivo y propio con las piezas. Esta exposición Germinal consta de 25 pinturas de formato pequeño sobre madera. Es una técnica mixta, tiene acrílico, carbón, lápiz, cera y básicamente es eso. Y son 25 dibujos a lápiz también. Germinal nace básicamente de ese sentimiento de nacimiento. Y también cuando uno se encuentra así y está como robando la vida, robando la vida, después de venir de un momento de muerte y de duelo, empiezas a concentrarte también en lo que está pasando afuera en el mundo. Romero inició sus estudios de arte en 1989. Desde entonces, su interés por expresarse a través de diversas técnicas pictóricas la ha conducido a realizar obras de diferentes formatos en un personal e introspectivo lenguaje, en el campo de la abstracción. Y decidí trabajar esta vez en formato pequeño porque lo que están haciendo es lo que está a punto de salir, está en el umbral de lo que está adentro y de lo que está afuera. Romero estará presentando Germinal a finales de este año en México en el Seminario de Cultura Mexicano. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex. Notimex.